¡Ariana es la mejor entrenadora de por aquí! ¿Quién sabe? Quizás ella pueda enseñarles la metamorfosis. Dedico mi vida a destruir a la Legión Ardiente. Confía en el plan del señor Illidan. Somos lo único que se opone entre la Legión y la Aniquilación. No cedas ante el poder de la Legión. ¡Gracias! ¡Gracias!